El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, dio el banderazo de salida de la maquinaria que inició con la construcción del colector pluvial Casa Blanca, el cual vendrá a solucionar una contingencia ambiental recurrente en esta zona. De forma que en la temporada de lluvias, pues ustedes lo han vivido, se presentan principalmente afectaciones tanto a casas, habitación, a comercios, a las propias industrias sobre las vialidades, por lo que se requiere construir este colector pluvial sobre la avenida Ero Inmortal para recolectar todas las aportaciones hídricas de los cauces provenientes del suroriente. Para este proyecto, que se tiene dividido en varias etapas, de la cual tan solo para la primera se cuenta con un presupuesto de 142 millones de pesos, así lo informó el secretario de Obras Públicas del Estado, José Antonio Altamira Acosta. Es un proyecto que tiene una inversión de más de los 140 millones de pesos en esta primera etapa, el cual se estará aplicando por cuatro empresas, las cuales se estarán ejecutando los cuatro tramos considerados en esta etapa, iniciando sobre avenida Ero Inmortal hasta llegar al río San Francisco. Por su parte, el mandatario estatal manifestó que este tipo de obras no son muy del agrado de muchos políticos, pues no es una obra que se pueda presumir, pero sí de una importancia mayor, pues se dará tranquilidad a la población que año con año sufre en tiempo de lluvias por las inundaciones. 142 millones en la primera etapa, ¿saben cuánto podríamos haber hecho que se viera, que luciera, que se pusiera hasta una placa y el nombre ahí grandote contigo al cien? ¿Aquí abajo qué le puedo poner? Nada. Y son 142 millones. Y así estamos haciendo, o sea, no nos importa. Lo que necesitamos es resolver los problemas a fondo. Este colector te va a resolver por más de 50 años la zona. Con información de Adrián Martínez para 8TV Aguascalientes, César Guzmán.